Home Sweet Home, Home Sweet Home, esta no es, no es mi casa, no Home Sweet Home, Home Sweet Home, esta no es, no es mi casa, no Home Sweet Home, Home Sweet Home, volver siempre, siempre es mi ilusión Home sweet home, home sweet home, y al volver esta es mi canción Por más lejos que yo esté, siempre extraño esa ché Cuando llego tengo que partir Cuando estoy lejos de aquí, me pongo sentimental Y eso que el tango no es para mí ¿Estás listo? Suede, suede home Home sweet home, home sweet home Lo mejor para vos y yo Home sweet home, home sweet home Esta no es, no es mi casa, no Quiero mi cocina, quiero mi parlante Quiero que me llames cuando te levantes Cuando extraño, siempre estoy así Quiero mi cama, que es alucinante Quiero mis discos, quiero tus morricos Cuando extraño, siempre estoy así ¿Estás listo? Suede, suede, suede home Home sweet home, home sweet home, volveré, esa es mi ilusión Un sweet home, un sweet home Y al volver, esa es mi canción Por más lejos que yo esté, siempre extraño es así Cuando llego tengo que partir Cuando estoy lejos de aquí, me pongo sentimental Y eso que estango no es para mí Are you ready, are you ready, are you ready Are you ready, are you ready Are you ready, are you ready Sleepy, sleepy home ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!